Partamos. Bueno chicos, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Fabián Claverí, soy ingeniero comercial del UTEM, al igual que ustedes, en un futuro cercano, espero decirles colegas, y actualmente me desempeño como gestor de procesos y mejora continua en Sonda Chile. Me imagino que ir a Sonda, empresa de TI, de tecnología, ¿qué hace un ingeniero comercial metido ahí? Más allá de la gestión propiamente como tal. Entonces la charla de hoy va justamente enfocada a eso, al ingeniero comercial como en el rol en la nueva era. Esta era tecnológica remota, esta época que lamentablemente por un hecho como la contingencia mundial, la pandemia, nos llevó, nos empujó drásticamente a esto, pero es algo que ya se veía venir, que ya algunas empresas en Chile y en el mundo están adaptando una métrica, una forma de trabajo en línea, una forma de buscar comodidad, buscar ahorro económico, una forma de hacer mayor productividad en las personas, aunque no lo crean, en la casa genera más productividad que en la oficina. Después le explico el por qué. Y muchos factores externos también, incluso en el medio ambiente, como somos de la oficina, somos todos ambient lovers. Entonces, de verdad que se darán cuenta de que si bien el gatillante no puede haber sido peor, una pandemia mundial con muchas cosas trágicas, hay cosas que realmente uno puede decir, ok, son desafíos, son metas, son nuevas formas, son nuevas metodologías, nuevas tendencias, pero que justamente si uno no toma el enfoque de un desafío, de un potencial que no puede explotar, puede ser algo bastante potenciador para un ingeniero comercial. Quiero hacer una pequeña contextualización de esto. Enfoquémonos a unos años atrás. En mis tiempos, de hecho, vamos a mi tiempo universitario 2006-2007. En mis tiempos todavía existía el libro diario, el libro mayor, la persona como esta señora que se ve acá, voy a ponerle la visita, un puntero, aquí, una persona como esta, con bastante papeleo, bastantes cosas que no eran muy divertidas, estresantes y además confusas. Con ese libro famoso de contabilidad que alguno de otros ya debe conocer, el día de hoy aún existe en alguna empresa, existe, aún, pero ya de a poquito se va quedando obsoleto. Y el hoy, miren hoy día, hoy día prácticamente estamos con el teléfono todo el día en la mano, todo el día metiendo en el computador, la tecnología, las redes, la potencia que tienen las redes, justamente el sistema de tecnología de información y la forma en la cual uno presenta la información y va avanzando en el business intelligence, nos lleva a decir, ok, hoy día está todo en línea, de hecho, mi punto interno está en línea, la facturación está en línea, ahora pago con tarjeta, pago con online, o sea, ya ni siquiera veo una boleta, muchas veces me llega un pedido de comida y veo un voucher de boleta y sería. Mi estado de cuenta lo veo en línea, o sea, ya el papel está quedando obsoleto y eso lleva justamente a cosas muy importantes, como son el big data, como es el business intelligence y como es entender la tecnología de la información, cómo se conecta y lleva a esta nube gigante de información, con seguridad siempre, en la cual uno puede hacer muchas cosas si su cerebro sale un poquito de lo comercial, como estamos nosotros, ingenieros comerciales, y adaptamos la postura del ingeniero comercial del futuro. Entonces, la pregunta es, si ya estamos con esto, ya estamos con el tema del big data, de la nube, de todo en línea, ¿qué se viene mañana? ¿Qué creen ustedes que es el potencial que se viene al futuro? La respuesta es la inteligencia artificial. Esto ya se está implementando en muchas, muchas partes. Hoy en día ya existen procesos que a través de un computador simplemente el mouse se mueve solo, prácticamente el software funciona solo, y la persona simplemente ve los resultados del proceso. Y ya prácticamente no lo está aquí. Y esto existe hace mucho tiempo, mucho antes, cuando te ves una vez en internet y pones tres palabras y te manda el tiro en la palabra completa, eso es inteligencia artificial, entender qué estás escribiendo. Cuando buscas algo en YouTube pones un bla 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 y te traen una canción incluso. Eso es inteligencia artificial. Está detrás una computadora, un proceso macro que dice, ok, esta palabra que se asemeja, busca la similitud más exacta y la trae. O sea, esa tecnología de avance e inteligencia artificial nos está llevando al mañana. Y ahora, lo más importante, las bases para esto y para nosotros mismos como ingenieros comerciales, por ejemplo, los documentos tributarios electrónicos, los famosos DTEs, la gestión documental hoy en día. ¿Qué es? La gestión documental, como sabrán, es la gestión de todos los documentos contables o también puede ser otra índole. Pero en este caso, nos enfocamos al DTE, a lo que son la facturación electrónica, notas de crédito electrónica, todo electrónico, que está todo, todo en el botón internos. Ustedes, lo que quieren hacer, está en línea. ¿Y qué desencadena? ¿Qué representa? Representa una gran cantidad de información con muchas validaciones y procesos restringidos y desencadenan resultados que a través de dos o tres clics haces una declaración de impuestos, a través de dos o tres clics puedes descargarte tu dinero bancario o puedes ver tu libro, tu libro de compra, libro de ventas, en línea, o a través de un software, como un ERP, como un SAP, o un Microsoft Anx o cualquier tipo de software que hoy en día o plataforma de portal que exista. Después estamos con los sistemas y softwares avanzados de automatización. Lo más sencillo y lo más básico que en el que yo enseño justamente en lo que son las macros Visual Basic, que es un sistema de lenguaje a través de Microsoft Excel, o también puede ser Access o cualquier sistema de Microsoft básico, hasta una SQL, una programación avanzada de un desarrollo de software y significa y representa una forma automática de hacer labores manuales en fracción de segundos. Una macro de Excel, como piensa, es algo sencillo, pero puede bajar 12, 13, 15 horas de trabajo a tan solo 5 minutos a través de un proceso totalmente automatizado. SQL, una consulta de datos de una base de 4 millones, 5 millones de líneas a una tabla de datos en fracción de segundos, a través de puras consultas, las famosas queries. ¿Y qué desencadena? Facilitar la vida del trabajador, facilitar los tiempos, disminuir costos y tener data más precisa porque justamente tomar un lápiz y escribir 19,715, sacar el 10% de eso, después multiplicarlo por cantidad de personas, etc., se genera todo un proceso imposible error. mientras que la computadora reasegura el dato a menos que tú mismo ingreses el número mal, que eso ya es un tema propio. Pero los cálculos avanzados y la tecnología permite que esto sea en fracción de segundos, lo que abre un mundo de nuevas opciones y labores y desempeños. También junto con esto, un poco más arriba, está el Big Data. Todo tiene información en línea, como le dije recién. Tu información, mi información está toda en línea. Si yo me meto, pongo mi nombre en Google, va a estar todo ahí. Si voy al banco, tiene mi información ahí, tiene cientos de miles de personas más que son como cuentas correntitas como yo o el famoso farabella. Lo increíble que es, incluso yo busco en Google un auto, me meto en Instagram, oh, publicidad de auto, oh, ok, me meto a Facebook, oh, mira, oferta de auto. Es increíble el nivel de información que se encuentra hoy en día en línea y eso es Big Data, es ciencia de datos a nivel de escala global. Puede ser, puede ser pequeña, como puede ser un núcleo pequeño, como por ejemplo, mi cuenta corriente, justamente, algo Big Data tan grande como San Google, que son los dueños prácticamente de información mundial. Automatización, también, como les decía recién, a través de dos, tres botones, enviar correo automático, consolidar información, hacer consultas de bases de datos increíblemente grandes hasta llegar a una tabla de cinco o seis datos con procesos de cálculo entre medio. Es algo bastante maravilloso. Y los procesos bots, que son un diálogo que está muy relacionado con la inteligencia artificial, que consiste en que yo programo a un bot, un robotito, que es un software, que se mete a internet, se mete a tal vínculo, descarga tal archivo, lo abre, hace una fórmula, lo calcula, lo cierra y me lo sube de nuevo a un chartpoint, a un especie de sitio de nube, como puede ser un OneDrive o puede ser un Google Drive o puede ser incluso una carpeta compartida en línea. Todo esto hace que suena un poco enredado, un poco complicado. Ustedes dicen, ¿qué mono pinta mi ingeniero comercial acá? Más aún, si lo llevo hoy en día al Guinness Intelligence, ¿qué es esa cuestión? O sea, yo sé que la han escuchado, hoy en día, antes no se escuchaba, pero hoy en día se escucha mucho. ¿Y qué consiste? Consiste en transformar toda la información disponible que puedan tener a una visualización lógica de inteligencia para tomar decisiones. y ese es el gran, gran valor agregado que tiene un ingeniero comercial acá, yo que les quiero mostrar. Voy a bajar esta pantalla un poquito. Voy a compartir la pantalla, bueno, ya está compartida. Les comparto de nuevo. Vamos para acá. Les voy a mostrar internet. Miren, estas son algunas de las cosas que puede hacer el Guinness Intelligence. Por ejemplo, cosas en línea con datos en línea de información de cualquier índole. Este es el famoso Power BI que es parte del Guinness Intelligence. Y ustedes dirán, ok, ¿esto quién lo hizo? ¿Un informático? ¿Lo hizo un ingeniero civil industrial? ¿Es un ingeniero civil? No, esto lo hice yo, un ingeniero comercial. Y aquí yo puedo responder todas las preguntas que mi organización puede tener respecto a una razón particular, en este caso el COVID, aquí tengo otro ejemplo, KPIs y volumetría de datos. Todo esto lo hice yo como ingeniero comercial, pero ¿cuál es la ventaja de la diferencia? Porque dicen, ¿por qué lo hace un ingeniero comercial? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Lo puede hacer otra persona? Sí, lo puede hacer otra persona, lo puede hacer un informático, lo puede hacer un técnico en informática, un ingeniero civil industrial, un ingeniero de ejecución industrial, cualquiera puede hacerlo. Pero ¿cuál es la ventaja de nosotros? nosotros somos capaces de entender el negocio, somos capaces de aplicar la tecnología y decir, ok, yo con esto ¿qué quiero ver? ¿Qué preguntas quiero responder? Esa es la gran ventaja de nosotros como ingenieros comerciales. Volviendo al punto principal, si nosotros tomamos este número inteligencia de ingeniero comercial, entender el negocio, dar valor agregado, entender qué quiero ver, para qué quiero ver, qué preguntas y quiero responder, sigo contento para acá, tengo más informaciones todavía, tengo otro tipo de dashboard que son bastante amigables, bastante interactivos, todo a través de botoncitos, si se fijan, todo tiene botones. ¿Qué gano con todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin es que yo como ingeniero comercial sé que quiero mostrar, sé que quiero hacer, sé que quiero responder, sé cuáles son las preguntas que el gerente o la persona, la dirección o incluso el dueño de la empresa puede decirme ok, quiero tomar esta decisión, para eso, ¿qué quiero ver? Jefe, señor gerente, señor director o ustedes mismos cuando sean gerentes sean directores, ¿qué quiero ver? ¿Quiero ver esto? Ok, ¿cómo lo hago? Ya saben hacerlo, si alguien después les muestra esto inmediatamente sabrán dar feedback correctos, sabrán interpretar y sabrán tomar decisiones. Esto es la base de cualquier toma de decisión, un buen dashboard, una buena presentación de datos y esa es la base principal del business intelligence. ¿Se entiende? Esto es muy, muy importante y le doy mucho pie porque volviendo acá a la PPT, voy a bajar un poquito esta cámara, el valor agregado de ustedes, de nosotros, los ingenieros comerciales, es ser capaces de crear esto de una forma de que simplemente las preguntas salgan automáticamente. Yo veo ese gráfico, tengo la pregunta en mente y la respondo al ver el gráfico. Eso es el business intelligence y si eso lo combinan con el proceso automatizado, lo combinan con un Power Automate que hoy en día está muy, muy en boca y es bastante maravilloso, que puedo tomar un correo, darle inteligencia a ese correo y pasarlo a un SharePoint o a una carpeta compartida y luego de ese SharePoint alimentar una visualización de datos en Power BI, ese núcleo, ese círculo que se arma es maravilloso. Me acabo de dar cuenta que no está compartida pantalla al principio, está compartida pantalla, no me acuerdo. Bueno, en fin, si quieren les comparto después la PPT para que la vean, pero aquí están todos los slides que está hablando al principio, la persona con las cositas acá, la persona del futuro, lo que es las bases de las DTS, lo que es los Big Data y ahora el Business Intelligence. Ahora, voy un poco más allá, más profundo, volvamos a Internet. Me acabo de meter antes de la charla buscando trabajo, así solo por buscar ingeniero comercial en Santiago y si se fijan, todos, todos o el 90% de los que están acá recientes les va a pedir Excel avanzado, interpretación de datos, miren, Excel avanzado, excluyente, si se fijan acá, vamos a ver acá, seguimos, aquí también tenía, acá tiene alto nivel analítico, Excel avanzado, conocimiento, eso lo tenemos en base, reportes financieros, un Business Intelligence, es decir, un gráfico, un dashboard bastante, bastante bonito, inteligente y que responda a preguntas inmediatas para el gerente o director de finanzas, sigo viendo por acá, sigo viendo, requisito, ingeniero comercial, como todos nosotros, conocimiento de office intermedio, este es un poco más factible, pero también les exige office intermedio, quiere decir, Excel intermedio o avanzado, acá, exactamente lo mismo, si se fijan, Excel avanzado, Excel principalmente, o sea, office avanzado y Excel, si se dan cuenta chicos, hoy en día para el ingeniero comercial es fundamental la tecnología, el ingeniero comercial del mañana, ustedes, más que yo, que siguen avanzando día a día con la tecnología, se darán cuenta que el ingeniero comercial ya se quedó atrás en cuanto a que ya no es simplemente ver un gráfico de cierta demanda, ver cómo está la curva de la tasa de interés en todo el año, ver cómo aumenta, disminuye la UEF, el IVA, cómo está la política internacional, política monetaria, cómo funciona el desempleo en Chile, cómo afecta la tasa de interés, cómo afecta la política gubernamental, etcétera. Ahora estamos enfocados a responder mil y una preguntas a través de una tecnología de información como es Power BI o como es un Excel simplemente o como es un Tableau, como es un SQL, como es a través de una SPSS, etcétera. Hay tantos software que ya la cabeza explota, pero la verdad es que todos buscan un fin común y la gracia de ustedes y nosotros como ingenieros comerciales es que tenemos el potencial de entender esto, transformarlo en algo beneficioso para nosotros y para la empresa, para la toma de decisiones y darnos ese gran valor agregado que después nos hace volar la cabeza. Y por último que creo que estoy justo en el tiempo quiero que lean esto lo escribí yo mismo me siento orgulloso imaginen mañana más allá de hoy imagínense unos 5 de años más donde nosotros los ingenieros comerciales que tenemos una definición exacta de suplir o satisfacer infinitas necesidades del hombre con recursos limitados esto mezclémoslo con la tecnología de información y la inteligencia artificial es decir la tecnología de información la gestión y expansión de la mente a un sistema como un computador o un servidor o más allá que sea capaz de integrar y controlar todo esto y después simplemente lo veamos ahí en la pregunta del millón ¿cuál será tu rol? nuestro rol será simplemente quedarnos con el libro diario quedarnos con entender un gráfico de oferta y demanda y no crearlo nosotros mismos para responder las preguntas que nosotros queramos responder ¿será necesario contratar a un ingeniero informático contratar a un técnico informático contratar a una persona que a un ingeniero en otro texto o estarán que nosotros mismos abramos nuestra mente investiguemos estudiemos esto y seamos capaces de nosotros mismos entender estos procesos entender la tecnología y usarla a favor de nosotros mismos para tener una gama más amplia tanto de trabajo como de crear nuevos recursos de trabajo pueden crear una empresa incluso de tecnología de información y ustedes además de gestionarla ser capaces de exigir o pedir o enseñar lo que quieren mostrar y luego vender el producto imagínense ustedes mismos sentados en una oficina futuro como dueños de una empresa como IBM o una empresa como Sonda y ustedes entender la tecnología de información entender los recursos de informática futura las tecnologías futuras y aparte ser capaces de darse un valor agregado a ustedes mismos imagínense todo eso y abran su mente a que esto se viene el mañana y el mañana ya llegó lamentablemente la pandemia nos parió y no vas a avanzar 5 o 10 años pero ya estaba pasando como les dije yo trabajé antes de Sonda trabajé en Sodexo y esto desde hace más de un año se está implementando el home office es un desafío es una forma distinta pero funciona y ahora la pandemia a pesar de todo el caos que formó demostró que se puede trabajar desde la casa no todo el mundo lamentablemente cosas que tienen que ser personas pero las cosas que no se pueden implementar desde la casa es un desafío es algo nuevo algo distinto siempre hay resistencia a los cambios pero estos cambios muchas veces pueden verse del lado positivo siempre cuesta el lado positivo siempre el 1 más 1 igual a 2 es algo normal el 1 más 1 igual a 3 todos te apuntan con el dedo y jamás se olvidan de ese error pero nadie me ve el lado bueno tratemos de ver el lado bueno de esto es difícil me pongo los zapatos de cualquier persona que tenga una situación difícil y es terrible pero también piensan escucha ya este es un nuevo desafío estudiar en línea debe ser súper complicado pero en mis tiempos yo soñaba estudiar en línea viajar hora y media en micro metro etcétera entonces tratemos de ver la forma y tratar aprovecho de esto estoy en mi casa puedo meterme a google puedo estudiar puedo buscar formas de hacer una información distinta puedo hacer un trabajo en línea puedo agregar información que antes no tenía ahora puedo ver youtube puedo ver google y hacer un trabajo maravilloso y al mismo tiempo aprender leer estudiar darse cuenta que el futuro de los chicos está en sus manos ustedes son la era de la tecnología yo estoy ya un poco basadito estoy basadito un poquito ya de la tecnología pero ustedes vienen llegando de golpe véndanse véndanse y únanse a la tecnología tómenla como un rol de amigo no les digo que sean informáticos que estudien informática que estudien tecnología no pero sí háganse amigos entiendan que el excel avanzado que el power bi que el business intelligence que el w que el deep data el sql son cosas que le están exigiendo en todos lados porque el ingeniero comercial ya se quedó obsoleto el antiguo el que tenía el lápiz cuaderno el que veía el activo a través de una hojita que uno enseña con la devolina esto quedó en el pasado la enseñanza está la cabeza queda el recuerdo queda el saber hacerlo y de hoy sigo haciéndolo activo a favor a manito es algo que se agradece mucho y eso mismo les permite aplicarlo a través de la tecnología hoy en día esta fórmula que tiene en su cabeza la aplican a un modelo y pueden desarrollar un método de valorización futura de activos monetarios en fracción de segundos y a través de que ya saben que es la gran ventaja del OTEM usted que yo creo que están en tercero, cuarto, quinto incluso primer año ustedes dirán pucha la OTEM quizá tiene altas falencias desde ahí es mentira la falencia está en uno en mis tiempos con suerte raspe excel y un día tengo un excel avanzadísimo y hago clases justamente en la misma OTEM y es porque yo entendí esto y ustedes también entiendanlo y apliquenlo en la OTEM de tal herramienta más grande que existe el buscar bajo piedras el buscar los libros el aprender el núcleo de información después esto es fácil aprender excel aprender bienes intelligence aprender sql lenguaje de programación lenguaje de consultas queries es regalado porque la información base los libros de hace más de 50 80 años están en su cabeza y eso chicos es el gran valor que usted los forma como ingenieros comerciales del OTEM yo no lo entendí al principio cuando salí lo entendí cuando estaba ya haciendo la práctica después cuando entré al INE viendo la encuesta de mercado y creé automáticamente una macro me puse a leer y creé una macro yo mismo una macro así sin saber tanto excel me metí y investigué y creé una macro que hacía cálculo automáticamente de las variaciones porcentuales de las remuneraciones y listo y ahí empecé a darme cuenta del futuro que se venía y ahora llegué a esto y ustedes también pueden llegar a esto y a mucho más pero lo importante es que ustedes definan su rol y entiendan que la TI y todo lo que es Elía es un amigo muy importante a futuro y actual del ingeniero comercial y si ustedes explotan esto van a llegar muy muy lejos y eso sería por mi parte la presentación espero que les haya gustado estoy atento a cualquier pregunta ya sea pueden desactivar el micrófono perdón activarlo o pueden por chat hacer preguntas cualquier pregunta es bienvenida lo que quieran preguntar bueno no estoy soltero pero lo demás pero cualquier cosa que quieran preguntar bienvenido sea si tienen dudas de algo cómo creen que uno puede investigar más cómo pueden ver información es cosa empieza trabajando.com como les mostré recién y gran cantidad de ingenieros comerciales que se buscan con conocimientos de Excel que es lo más básico hasta TI hasta justamente creación de dashboards que muestran información para tomar decisiones etcétera así que los dejo a ustedes los leo los de todos ojos y también los escucho si alguien quiere desmudearse presentarse decirme qué año va qué le pareció y qué consulta tiene todo es bienvenido así que los escucho y los leo bueno mientras esperamos consulta igual decirte que claro ese año atrás la carrera no tenía tanto énfasis en lo tecnológico pero pero hace ya años obviamente esto fue cambiando la carrera se fue dando cuenta en las evaluaciones de prácticas sobre todo que los empleadores hacían esta pequeña alusión a que les faltaba desarrollo de Excel así que por eso implementamos el taller de Excel avanzado por los estudiantes de último año sin costo y que actualmente estás dictando tú excelente sí también se han incorporado electivos para los que le interesa el tema por ejemplo Big Data o Data Analytics que se implementó este año que es como la continuación a ese lectivo de Big Data también hay un lectivo de Excel que tú sabes que tendría que estarlo dictando pero está quitando otra persona pero de a poquito vamos avanzando en eso porque es lo que está pidiendo el mercado justamente justamente me di cuenta cuando vi la malla nueva cuando estuve haciendo las clases en el antepasado y el anterior también y estaba feliz una felicidad enorme ver cómo justamente nos estamos adaptando de muy buena forma a la actualidad y al futuro ¿ahí veo algo? veo que ahí hola profe hola hola ¿sí? ¿te escuchó? soy Pablo yo tuve clases con usted cuando impartió el curso de Excel avanzado pero después por cosas de horario no pude seguir asistiendo pero me gustaron sus clases porque eran dinámicas y eran más más acordes porque el otro profesor era medio lento pucha no estoy esperando ya pero el otro profesor Romero pucha yo tengo con él ahora el lectivo y es súper lento es súper buen profesor pero yo soy más como hiperactivo entonces perdí la concentración dímelo a mí yo seguí entonces si me tienen ahí 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 pesco yo le quería consultar sí y yo en este momento me estoy buscando práctica entiendo entonces igual me tiene preocupado el tema de de que empezar a estudiar por mi cuenta algún curso que me recomiende como claro ya me había dado cuenta que estaban pidiendo por ejemplo Excel, Intermedio, SIOCY programaciones macro que lo hace usted igual el profesor Romero también lo hace pero eso quería aceptar sugerencias de que podía de que podía meterme de lleno a estudiar por mi cuenta o sea no sé SQL SQL por BI esas dos cosas son fundamentales todas las empresas que tú veas sí o sí Tanto uno o tanto depende de la empresa SAP también hay muchos 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 yo diría que el 70% de la empresa 80% de la empresa mediana grandes tienen SAP así que puedes meterte a YouTube está lleno lleno de videos desde SAP abre SAP hasta SAP bájate el reporte financiero o reporte productivo está lleno de videos SAP Power BI o algún tipo de medio de visualización de datos te digo Power BI porque Power BI es de Microsoft y todas las empresas tienen Microsoft entonces cualquier empresa que tenga el paquete 365 de Office tiene Power BI aunque sea el básico claro eso y SQL SQL te recomienda SQL Server esas tres herramientas serían fundamentales para fundamentales aunque no te la pidan muchas veces tú ves la oferta de trabajo no te piden explícitamente eso pero tú llegas te sientes en el PC de la empresa y ves ahí SQL ves SQL ves SAP y ves la herramienta de Microsoft y dices ok lo sé usar quizás no tengas un título que diga yo sé usar esto pero si tú ya estudiaste internamente como yo lo hice antes de estudiar todo lo que es Excel en la Católica cuando me metí en este mundo de la tecnología yo llegué en mi currículum no decía Excel avanzado titulado de algo no simplemente yo puse Excel intermedio ni siquiera avanzado y después empecé solito a mostrar que sabía más de lo intermedio entonces tú quedas bien posicionado la humildad es siempre importante y siempre puedes estudiar de forma interna y después si te gusta realmente y ves que realmente es necesario uno o la empresa te potencia en mi caso es la empresa me mando a hacer todos los cursos que tengo hoy en día o dos simplemente tú mismo y dices que puchas el sueldo rascuño un poquito un porcentaje y me pago un cursito y quedo mucho mucho mejor y eso te da todas las herramientas necesarias eso también te quería preguntar profesor si usted tiene conocimiento de algún curso que valga la pena invertir en el fondo en un futuro unos meses los de la católica los dos son muy buenos desde que es el intermedio creo que había uno gratuito de la católica ahora si mira es gratuito no quiere decir que sea malo por el contrario yo siempre he dicho la responsabilidad del alumno es estudiar tanto con lo que le enseña el profe con lo que uno también se mete en el tema y la responsabilidad del docente es ser capaz de mantenerte despierto en pantalla o despierto en la sala de forma lúdica divertida y cada vez con respeto te vaya enseñando la información y vayas adquiriendo ese conocimiento de forma constante siempre siempre alimentando de que te te prenda el pichito de aprender oh me gustó eso puedo investigar más allá esa es la base si quieres estudiar la católica 100% recomendada y no son tan caros son igual como 200 mil pesos no es solamente diplomado ni cosas así cursos no son cursos ya perfecto hay que ser cursos si está más avanzado el diplomado el magíster no magíster no existe pero si hay uno diplomado de big data por ejemplo que te meten todo lo que es la herramienta R también R es buena herramienta también no se usa mucho aún las empresas no agarran el peso la herramienta R es maravillosa la estadística predictiva es muy muy buena ahí tengo otra pregunta vamos con de nada Pablo gracias a ti Marlene se puede sacar el micrófono o va a escribir la pregunta aquí Marlene de tercer año está escrita de tercer año y la verdad es que mi segunda charla con Fabián y da muchas ganas de tomar el énfasis gracias recomiendo para ir agarrando el ritmo del trabajo sí ¿qué hago yo? ¿qué hice yo? yo cuando salí del hotel y justamente pensaba darme cuenta de esto trabajaba llegaba en el camino a casa iba leyendo iba viendo San YouTube San Google buscaba cada vez que se me ocurría puedo hacer esto ¿cómo calcular? por ejemplo ¿cómo puedo calcular la diferencia de fecha entre ingresos y egresos por ejemplo de una factura por ejemplo o en Excel mismo ¿cómo puedo hacer una programación para que Excel se abra toma una una parte del Excel una celda de la A1 a la A5 y la envía por correo ¿cuál es la que se usa hoy en día? búscate también en Google ¿qué se usa hoy en día? parte de lo más básico Excel desde abrir Excel jugar tú misma crear una tabla dinámica crear un gráfico en base a esta tabla comienza a avanzar un poco más ya ahora quiero que esto se haga automáticamente abres el Excel grabas la macro y después entra ahí puedes ver la programación básica que es la programación grabada automática y dices ah ok ya ese código puede servir y después sigue buscando y avanzando después pasa ok más allá después ¿qué viene? Access Access ok ¿qué es Access? ¿cómo funciona Access? ¿qué es una llave? ¿cómo funciona la llave para unir tablas? esas tablas ¿cómo las puedo transformar a consultas? mucho más datos después oh ¿sabés qué de quién? después de Access SQL ya una base enorme de un servidor después ¿qué? esto ok tengo toda la información base de la herramienta ahora ¿cómo la uso? ¿de qué me sirve tener una tabla si no entiendo que es esa tabla? mostrémosla ok tengo un gráfico de barras por ejemplo para definir las ventas de todos los vendedores el año 2019 ¿cómo lo muestro? al mostrarla de esta forma ¿qué preguntas respondo? responde la pregunta ¿quién vendió más? ¿quién vendió menos? responde la pregunta ¿quién produjo más? ¿quién produjo menos? y tú misma vas transformando ese gráfico vas moviéndolo jugando con la con la que es las columnas la el eje X el eje Y vas viendo cómo se mueve la curva si se ve bien así o lo cambié en el gráfico de torta o en el gráfico de barra barra lateral en el gráfico de de calor etcétera entonces eso te recomiendo mucho te recomiendo a poquita empezar de lo más básico que el Excel a lo más avanzado que ya es representar la información a través de una visualización eso Marlene no sé si te quedó bien la respuesta o si después nos quedamos conversando más rato yo tengo toda la tarde me encanta conversar sí bueno vamos a conversar y Matías ¿qué dice? Marlene ¿me escribes porfa si quedaste conforme con la pregunta o seguimos avanzando con la respuesta? ahora Matías opté por el curso del profe yo lo tomé y me sirvió mucho muchas gracias Matías sí sí me acuerdo era entretenida en las clases era muy muy entretenida ahí tengo otras preguntas tengo manitos arriba ¿de quién? ya Pablo ¿ya la está listo? ¿Marlene está listo? Marta Marta ¿tú tienes la mano arriba? ¿soy todo? sí sí mira la verdad es que respondiste la pregunta que tenía ya con el comentario que hiciste de Nante que nosotros que somos de otra generación que tuvimos la malla antigua no tuvimos todo este acceso a la información y quedamos con una brecha bastante grande en términos de tecnología de la información no aprendimos a usar el Excel no aprendimos a sacarle todo el provecho que tiene esta herramienta que es muy potente y mucho menos a utilizar otras herramientas que son más complejas entonces claro yo te quería preguntar ¿cómo ir avanzando? uno que ya yo me considero una novata en Excel como ir avanzando pero ya lo respondiste que la idea era como partir con lo básico en Excel después sumarle a Excel después SQL pero tú ya dentro de tu formación que ya conoces más estás metido en este mundo aparte de estos cursos y de los videos en YouTube tú alguna otra herramienta libros que recomienda algún mentor por ejemplo al que se pueda acudir dentro de la misma universidad incluso si es que lo hubiesen no sé cualquier acceso a la información ojalá gratuito ya que sabemos que son una universidad pobre entonces ¿cómo acceder a toda esta porque ahora hay mucha mucha información pero cuál es la más adecuada para alguien que se considera un novato y que vaya de a poco incorporándose a este mundo de la tecnología y la información mira como bibliografía ya es física te puedo dar una autora que tengo ahí yo tengo guardadito unos libros de los cursos que hice de los tres cursos que hice grandes pero más allá de los libros que tienen información buena yo siempre voy también a la parte práctica al ensayo y error aparte de la información de YouTube aparte de Google que es cierto hay muchos ejemplos realmente por ejemplo Excel Excel tiene 10.000 formas de llegar al uno más uno muchas muchas formas y ninguna es errónea una es más rápida otra es más corta una quizás está enfocada quizás a un tipo de información la otra es más amplia a más tipo de información que tú cambies un dato independiente del dato sea numérico o alfanumérico o textual te dé el mismo resultado pero lo mejor que también recomiendo mucho a mis alumnos es el ensayo y error abra Excel crea una tabla y juega aunque sea media hora de tu día de las 24 horas déjate media hora para ensayo y error y solita tú estás trabajando y entonces tiene la ventaja del trabajo nosotros tenemos la diferencia de los chiquillos la experiencia laboral y solita va a ir viendo ¿sabes qué? Excel que acabo de hacer se parece a algo que quiero hacer en el día a día o algo que hago todos los días mano a mano o sea todos los días hay tareas mecánicas toda PECA en el mundo tiene tareas mecánicas que son todos los días abrir tal cosa hacer tal cosa o los fin de mes si hay que contabilidad finanza todos los fin de mes sacar este resultado ver cómo estuvo la compra y venta cómo estuvo la adquisición cómo estuvo la nota de crédito de crédito cómo estuvo la parte la parte de lo activo si eso es mensual y te toma 5, 7, 12 horas incluso ¿por qué no lo dejamos automatizado que tomen información? porque la gracia de Excel que muchos le dan lo ven como algo sencillo algo básico pero es el mejor ERP que existe ¿por qué? porque todo funciona con Excel todo te metías a descargar en Excel te metías a Power BI descargar en Excel te metías a Tableau portar a Excel todo todo te lleva a Excel entonces es maravilloso tiene un potencial increíble no es que la me deciden pero la verdad es que ahí te das cuenta de que todas las tareas rutinares que tú haces las puedes automatizar y ahí meterte con las macros que es algo que el Excel trabaje solito tú veis la pantalla moverse o puede decirle que no se mueva que se quede quieta y después magia está el resultado ahí pero eso si quieres autores te lo dejo escrito más bajito aquí en el mismo chat autores físicos pero realmente lo que funciona es hacer un curso porque igual es la gracia que alguien te enseña siempre como yo hice los cursos en la Cato o si quieres seguir el taller de Excel bienvenida seas ahí Andrea me hace el dedito para arriba si puede aceptar más gente pero la verdad es que una gracia que encuentro que sea por Teams es que puede más gente es igual lo importante son las ganas yo creo que gran parte de las clases en línea en el tema de contingencia hoy en día son las ganas y que el docente sea capaz de mantener la cara en la pantalla el ojo en la pantalla y no en el teléfono ni viento inéptica y todas esas cosas así que mi desafío este semestre es hacer un taller más entretenido que los anteriores para que estén todos atentos aprendan se diviertan y justamente despertar el interés de decir oye esta cuestión me va a definir mucho futuro y si mañana cambio pega busco pega o ustedes chiquillos salen después en el currículum Excel Avanzado Programas de Macros Power BI Intermedio SQL Básico Intermedio Tableau SPSS Herramienta Estadística Predictiva Herramienta R aunque sea básico y en la pareja te compare puedo sentar le voy a pedir un reporte y van a quedar como reyes y otra cosa importante de la UTEM que ustedes chicos no lo ven nunca yo siempre se los digo el ingeniero comercial de la UTEM nunca dice no ¿por qué me pasó? ¿me pedían algo? no tenía ni idea porque uno aprende mucho en la U pero cuando salí en el mundo real es como un golpe un portazo de cosas que tú decís quizás no las sé o si las sé pero como les dije nosotros somos los maestros de buscar en piedra entonces mi jefe me pedía algo mire la verdad es que no lo decía no lo sé al 100% pero denme un ratito y se lo averiguó se lo averiguaba en un ratito y metí a internet incluso busqué en libros más de una vez fui a la cámara construcción a buscar en libros y después al día siguiente me pidió esto sigue perfecto casi y miente el feedback me hice todo esto y le di vuelta y está perfecto listo pero ¿qué hice? busqué informé busqué las copieras y ahí el tichito fue despertando el interés de seguir moviéndome en la tecnología y en el proceso de información y la gestión de información y representación gráfica de información no traje aguda ya eso Marta ¿te parece? si quieres después tú eres de los dos y si lo buscas quizás en internet pues que esté en gratuito no estoy seguro pero si hay hasta el pdf la verdad tú ves en internet y buscas como Excel Intermedio Básico como creación de tablas dinámicas en Google hay hasta el pdf hay hasta presentaciones ppt también ppt que te muestran como incluso parte abriendo acá tómate al rango de tabla crea esta tabla búscala linkeala ya no haciendo cosas intervínculos así que este es entretenido después te dejo lo de la doctora aquí abajito ¿te parece? vale gracias super ya vamos con Gervis te dice Gervis ¿cierto? para no meter las patas sí gracias hola Gervis ¿cómo estás? mucho gusto bien bien tengo dos dudas o sea dime claro dos dos bueno la primera tiene que ver todo este tipo de macro o información la empresa o sea según tu experiencia ¿se almacenan dentro de la empresa o van a la nube? ahora en el caso que fuesen a la nube existen ahí los programadores dentro de la empresa o cómo es la ciberseguridad más que todo para no el tema de la información que no que no la vayan a robar esa es la primera duda ya la duda eso depende de la empresa hay empresas que tienen servidores justamente a través de un proceso muy muy específico de IP y a través de conexiones muy restringidas te dan acceso a la información por ejemplo yo para conectarme a la base IPCM hoy en día de la empresa que trabajo tengo todo un proceso de un IP que se conecta a mi computador sonda y solamente desde el computador sonda y de la red sonda puedo acceder a eso desde mi casa no puedo hacerlo por ejemplo desde acá si o si a través de una VPN me conecto a la red sonda y de la red sonda puedo meterme recién en SQL y me dan permiso los informáticos la integración a cierta parte a cierta tracción del servidor que tiene una réplica ni siquiera de la base es la réplica de la información real a ese punto depende de cada empresa en la información si es financiera generalmente tienen SAP y SAP es un sistema interno tiene su propio servidor que está dentro de SAP la nube pero que tú compras el espacio compras la interacción y compras ahí el funcionamiento y SAP simplemente es una aplicación que va al servidor y se conecta y trae la información de tu empresa pero la seguridad ahí depende de la información como te digo en mi caso sonda tiene como es empresa de TI mucha seguridad realmente es un proceso con una cadena gigante hasta llegar recién a una réplica del servidor sin caso de que yo me mande un condoro ok pero la réplica no importa se reinicia se vuelve a hacer la consulta original y se puede salvar la información pero así la seguridad va depende de cada empresa los bancos tienen una seguridad pero lo que te digo hoy en día son de trabajo con bancos y fue un poco caos el sistema del home office y pasarla cada con cada ejecutivo comercial a la casa para que se conectaran a su red por ejemplo Santander PSI a través de una nube a través de una VPN a través de un sistema de información y a través de seguridad para que no cualquiera va a meterse y meterse acá la información de un banco tú sabes que eso es bastante complicado pero eso y la otra pregunta amigo y la segunda bueno tengo claro que por ejemplo en general todas estas herramientas sirven para cada área dentro de una empresa es decir no sé marketing organización operación finanza pero por ejemplo en el caso de almacenamiento de datos de los clientes supongo yo que igual hay un mecanismo para conectar para traer todos esos datos de los clientes desde una página web a una base de datos interna desde la empresa pero con la página web esa tiene que ser propia no tiene que ser no tiene que estar como por ejemplo como creada en un wordpress ¿cierto? tiene que ser una página propia con un programador propio algo por el estilo ¿no? no solamente hay muchas empresas que se dedican a hacer páginas web y ellos te hacen te dan a parte de la web te dan el servidor te dan el espacio para que toda la información se descargue ahí y tú te conectes ahí a crear la información ambas cosas son buenas hay empresas que tienen bastante presupuesto y tienen un área de TI un área grande que es capaz de crear la página web que es capaz de tener eso en línea tener el punto C del dominio tener lo que es la información en una base de datos en un big data en un centro de información conectado a un servidor y sacan información y otros que tienen tanto presupuesto o se quieren sacar ese caso encima o sea hay muchas empresas que tienen lucas pues qué cacho tener ahí un montón de informáticos sentados que trabajan dos horas al día porque muchas veces pasa así y no es malo es que cuando tienen pega tienen demasiada entonces son así su curva de trabajo es totalmente atípica debido a eso la externaliza hay empresas que se dedican a hacer páginas web y a darte un servidor para que tú guardes una información ahí y después eso es como cajoneras cada cajonera es una empresa y esa cajonera está todo en un servidor ese servidor puede tener información con muchas restricciones obviamente de cada empresa según el nivel de seguridad y tú abres el cajón sacas la información y lo cierras pero eso puede ser tanto justamente de marketing como es oye si hay que te compare ¿qué estás buscando hoy en día como Google? ¿qué estás buscando hoy en día? te compare un auto ya falla en clavería buscó un auto o una casa falla en clavería buscó una casa ya salta el tiro todas las empresas que le pagan a Google para que le dé esta información no debería ser y después oh mira hay un nuevo Audi o mira hay una casa ahí en Lampa oh ya me interesa y solamente porque puse la palabra en Google es horrible me siento totalmente totalmente así abusado de la información en línea ya ¿quién más queda de información? eso a Gervis espero que ya mi respuesta haya sido satisfactoria ¿quién más? ¿alguien más? por lo que veo acá tiene a Marlene pero Marlene creo que ya le respondí o tiene otra pregunta Marlene a ver aquí ah Génesis ya le respondí Génesis y Marlene quedó conforme entonces no sé si alguien más tiene preguntas Sofía Ruth Pablo Marta ya preguntó Mariel Mariela Ignacio Constanza creo que Cotaza preguntó ¿no? 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 Génesis Génesis preguntó no sé quién más tendrá alguna pregunta o algo chicos o André tú me dices yo puedo hablar toda la noche le gusta hablar pero esos chicos eso la verdad es que los invito a abrir su mente a abrir su mente y hacerse amigo amigo de la tecnología muchas veces uno es resistente a los cambios pero estos cambios chicos son súper buenos súper súper buenos no me refiero al cambio de cómo me refiero al cambio de entender que la información a la tecnología es la mejor amiga del comercial de la gente es la mejor amiga le abre muchas puertas como les digo yo como ingeniero comercial que hago en sonda o sea tú decís ya está bien cargo administrativo puede ser cargo gerenciado marketing o puede ser de finanza pero yo estoy en la parte de mejora continua o sea yo en general estoy haciendo mejoras continuas tanto del área entonces cago ahí metido y justamente por eso porque yo aparte de entender el negocio soy capaz de abrir su mente crear una visualización o imaginar una mejora al área independiente de la área que sea me imagino hago un flujo hago un flujo una cosa importante que les puede servir mucho es el design el software design para hacer flujo en flujo hacer flujo de procesos es maravilloso y también es muy útil usan muchas las empresas y eso ustedes llegan al punto después que en su cabeza se imaginan un flujo al tiro esto que hacen llegan acá hacen esto hacen esto hacen esto hacen esto ¿qué hacen eso? mejor apoyan derecho saltense esos tres pasos de arriba automaticen y llegan de acá a cada fracción de segundos y ¡pum! magia y llegan a mejorar con el tema que es algo que todos los meses están implementando eso Andrea muchas gracias eso chicos creo que nos pasamos de la hora pero lo siento si vuelvo a hablar muchas gracias Fabián veo que no hay más preguntas y bueno este semestre tenemos solo un taller de Excel pero esperemos que el otro año sean dos y más personas puedan estar ahí bueno debido a la contingencia ya se nos limitó a uno pero pero por eso para que lo aprovechen sobre todo los estudiantes que van que están en tercer año porque ya los que están saliendo deberían de haberlo aprovechado nunca es tarde nunca es tarde eso chicos muchas gracias muy muy agradecido a todos chicos que tengan muy buena tarde muy buen fin de semana animo con los estudios los quiero a todos como colegas después quiero verlos en la calle o en alguna empresa ¡oh! ¡buena! me decís ¡buena profesor Fabián! yo ¡buena chiquillos! ¿cómo están? ¡ahora colegas! y los voy a explorar mucho no mentiras cualquier cosa que les puedo ayudar siempre siempre cuento conmigo eso chicos un abrazo a todos descansen y muchas gracias Andrea por la invitación a Marta también para su participación y siempre disponible para cualquier cosita